Y nosotros que somos adultos, a veces buscamos otros dioses falsos para que nos sanen. Cuando Dios nos dice, pon a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidur. Amén. No, no estoy sola, cuando en mi vida se presenta un problema. No, no estoy sola, si en mi camino se presenta un problema. No, no estoy sola, porque te siento dentro de mi vida. Canta conmigo, católicos. No, no estoy sola, cuando en mi canto yo digo que tú vives. No, no estoy sola, porque a mi lado siempre, siempre tú estás. Apláudeles, Señor. Que aunque no lo vemos, que aunque no lo sentimos por el dolor, la desesperación, el problema, la enfermedad. Pero Él nunca nos abandona, Él camina a nuestro lado. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice, pon a Dios? No, no estoy sola, cuando en mi vida se presenta un problema. No, no estoy sola, cuando en mi vida se presenta un problema. No, no estoy sola, cuando en mi vida se presenta un problema. No, no estoy sola, cuando en mi vida se presenta un problema. No, no estoy sola, cuando en mi vida se presenta un problema. Porque a mi lado, siempre, siempre tú estás, Jesús. Aplausos, Jesús. Aplausos, el que nunca nos abandona. En medio del dolor, en medio de la prueba, ¿quién dice amén? ¿Cómo entender el dolor? ¿Cómo entender? ¿Cómo entender que ya tenemos que ir al cielo? ¿Cómo entender que Dios nos pide a ese ser amado? Cuando estuve en Tenecí, se me acercaba para darme este flyer, una familia. No para pedir dinero, para pedir por Jason, que tiene tres añitos y tiene cáncer de su cerebro. ¿Cómo entender, mis hermanos, el dolor? ¿Cómo entender que Dios nos llama muy corta? Por eso, no te olvides que polvo somos y al polvo vamos a regresar. ¿Cuándo? Dios sabe el día y la hora. Me lo dieron a este flyer para pedir por Jason. Él no entiende por qué lo llevan al hospital y el hospital debe de hacerlo sentir mejor, pero no entiende por qué le inyectan esa quimioterapia que es tan fuerte para un adulto, cuanto más para un pequeño de tres añitos. Él no entiende por qué esa quimo lo hace sentir tan mal. ¿Cómo entender que ya tengo que ir al cielo? Quizás a corte edad, joven o adulto. Por eso, valora lo que tienes hoy. Mañana, no sabemos si amanezca. Ayer ya se terminó. Existe. Hoy. Hoy. Y nada nos vamos a llevar. Nada. Más que lo que vivas en familia. Es lo único que queda. Todo lo demás se queda. La casa, el carro, por cuánto trabajas, ¿cuántos tienen hasta dos, tres trabajos, los dos trabajando? Y se desobliga de lo más importante, el amor entre nosotros. Nada nos llevamos. decí a mi mamá, mi hija, con que tengamos un techo y aunque fuera abajo de un árbol, pero que estemos juntos, aunque no tengamos nada. pero ¿cuántos ponemos otras cosas primero que Dios? Seguir a Cristo no es fácil. Enseguida se graba el número tres que posee de ti, toca mi alma, margaritas amarillas, ese testimonio de mi niñez que yo no quería grabar, que el padre Juan mi espiritual me dice que la hay que ir grabando porque hay mucha necesidad. si tienes un ser amado que toma mucho, regálaselo para que se dé cuenta del daño que hace a su familia. Regálale el testimonio de margaritas amarillas para honra y gloria a Alcohólicos Anónimos de Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Latinoamérica. Estamos usando ese testimonio para sus reuniones. Dios se vale de pequeñas cosas para hacer grandes cosas. Amén. Enseguida se graba el número seis música instrumental para meditar para cuando uno reza el rosario entre en ese misterio con Jesús y María. Enseguida se graba el número ocho. Siete, perdón. Cabriela, es una campaña contra la droga, es una obra del padre Juan que él escribió solamente yo le ayudé a hacer el disco. Gela me ayuda a hacer un disco. Claro, padre, yo le ayudo. Y de un canto hermoso a las madres que sufren por sus hijos perdidos en alcohol y droga. Y de un canto para los padres también, porque los padres también sienten. Los padres, los hombres también tienen corazón y también lloran. Aunque nos han dicho los hombres no lloran, mentira, los hombres también lloran. Un aplauso a los hombres que están aquí esta noche porque necesitamos más hombres en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Disculpe, como todavía fue un poco medial, que sí, que no, la fiebre, la gripe, me da frío, me da calor. Enseguida se grabe el número ocho. Esa alabanza que cantamos al amor de los amores que está ahí en el sagrario, ¿Quién dice amén? Donde viene el alfarero que del antito cantaremos. Enseguida hay planes de grabarse el número nueve. Música instrumental de nuevo para meditar, para orar. Hay planes de grabarse el día es que hay algo en mí. El canto dice hay algo en mí que tiene que morir para poder qué? ¿Para poder qué? Vivir. Y qué difícil mis hermanos cuando ya es hora de ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano. ¿Quién quiere ir al cielo? Amén. Uy, miré atrás mi viejo hasta los pies levanta. Ojalá los zapatos no me lo dejen aquí. La pregunta, ¿Quién quiere ir al cielo ahorita, ahorita, ahorita? Amén. Amén. Aquí es donde la puerquita está cerrada. ¿Qué difícil mis hermanos? Cuando Dios nos pide la vida misma. ¿Cuántas personas se enojan con Dios porque le pide un hijo, una hija, un esposo, esposa, papá, mamá, hermano o quizás la familia entera a través de un accidente? ¿Cómo entender la muerte? Qué difícil. Hay algo en mí. Fue cuando empecé con aquellos síntomas que muchos ya conocen. Fiebre como reloj todos los días empecé. Pensé que era por el cambio de clima que nos pasa a seguir. Pero nos aliviamos. Perdí 33 vibras en un mes. En Guatemala detectan en la Feria Católica Internacional detectan algo al lado derecho de mi garganta. Allá me hicieron radiografías. En México el padre Francisco de San Ángel Surumucapio, Michoacán me lleva a ver a los Reyes Michoacán a un cirujano especialista en la cantante. En Uruapa, Michoacán me hacen exámenes de sangre. En California, aquí en Chino, en el Hospital de Chino, California al lado de Ontario donde ven me hacen ultrasonido, cascans, MRIs y el resultado fue 90% carcinoma. Carcinoma es el cáncer más agresivo. ¿Y cómo entender, mis hermanos, que ya es hora del cielo? Que cuando nos dicen cáncer es acercarnos cerquita de la muerte. ¿Cómo entender que hay que dejar hijos, esposo, familia, tomar nuestra cruz de enfermedad, negarnos y seguirlo al cielo? ¿Cómo entender eso? Yo no lo entendí. Yo no entendía por qué ese tumor canceroso en mi garganta. Yo decía, ¿por qué no en mi pecho, mi estómago, mi cabeza? porque mi voz que es la que se canta mi Señor y mi madre salta. ¿Cómo entender el dolor cuando me llega a mí o a un ser amado? No lo entendí. Y me fui a la parroquia humilde de Nuestra Señora de Guadalupe a poner mi vida en las manos del Hijo de María y quincar en una banca ante mi Jesús sacramentado que está vivo. ¿Quién dice amén? Tuvo compasión de esta pecadora. Estoy viva por el poder de mi Jesucristo. Estoy viva por el poder de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén?